El Caption será una parte fundamental de tu video en Instagram Reels porque la mayoría del contenido que estamos creando es contenido corto. Así que siempre va a necesitar un poquito más de contexto para terminar de informar. Sobre todo en esos videos que son de contenido de valor, en donde por ejemplo estamos sencillamente señalando o mostrando parte de un proceso, sería bueno poner en contexto a las personas explicando qué es lo que está pasando en nuestro video o incluso si al final estamos haciendo un llamado a la acción para que terminen de complementar la información en el Caption, bueno, tenemos que ser bastante explícitos también en el Caption para que no falte nada de información. Para esta ocasión les sugiero que siempre la primera línea del Caption va a ser lo más importante. Recuerden que Reels corta siempre el texto, entonces solamente se va a ver una línea cuando las personas estén explorando contenidos y se encuentren con el nuestro. Entonces esa primera línea debe ser bastante llamativa. Podemos incluso repetir el título que estamos explicando en nuestro video o el título que está en el video en la parte superior. Por ejemplo, si fue un video de contenido de valor, repetimos el título en la parte de abajo, tres cosas que no sabías de la moda italiana y le colocamos un emoji. Ahí en adelante podemos terminar de complementar la información entregando contenido de valor. Sin embargo, te sugiero que en los párrafos no hagas párrafos que superen las tres líneas. La idea es que el contenido se pueda leer bastante rápido y cuando creamos párrafos muy grandes, pues las personas tratan de no leerlo porque es demasiada información. Entonces trata siempre de que cuando entreguen la información, lo hagas solamente con párrafos corticos de tres líneas, tres líneas, tres líneas y vas bajando. Si por ejemplo entonces tengo este párrafo, yo trato de resumir la información lo más que pueda para que no supere las tres líneas. Ya puedo avanzar al párrafo siguiente sin colocar ningún punto. La plataforma se va a encargar de separar los párrafos y no se va a pegar nada. Ya luego de que hayamos completado toda la información, siguiendo la idea de los párrafos, vamos a colocar los hashtags. Con tema de hashtags tampoco se mortifiquen demasiado, no pierdan mucho tiempo buscando porque realmente no son tan relevantes el día de hoy, tan importantes para que nuestro contenido sea encontrado. Recuerden que lo más importante es el título dentro del video, la plataforma lo reconoce, la retención del video y a partir de allí, la plataforma va con su inteligencia artificial mostrándola a personas que considere que están realmente calificadas para que les guste nuestro contenido. Entonces apostaría porque coloquemos cinco o siete hashtags con temáticas generales, ¿ok? Aquí por ejemplo coloco solo seis hashtags relacionados al contenido del que estoy hablando y generales hablando un poquito de la moda. Recuerda también darle personalidad al contenido, colocándole emojis, eso ayuda a que la información también se sienta mucho más agradable y las personas se los quieran ver completo. Dale la personalidad con el estilo de tu marca, con los emojis, sin abusar de ellos, pero se ayudan bastante para que el contenido se lea mucho más fácil. Personalizar nuestras portadas de Reels también es muy fácil si lo hacemos directamente desde la plataforma. Recuerden, la idea siempre es que el título sea bastante llamativo para que quienes lleguen nuevos a nuestro perfil se animen a ver el video. Nosotros podemos buscar nuestro video, el que vamos a publicar en Reels, por ejemplo, quiero este video que está acá, buscar alguna escena que me parezca importante de este video, por ejemplo acá, que se vea llamativa, y le tomo captura a esa escena del video, ¿ok? Voy a tomarle captura acá, le tomo captura a esa escena del video y me la traigo para las historias de Instagram. Y aquí puedo crear mi portada dentro de las mismas historias de Instagram. Tres cosas que no sabías. Aquí tú lo puedes personalizar, colocar las letras que quieras, si quieres colocarle emojis también. Y ya luego podemos también ir a nuestra galería, buscamos una imagen que tenga los colores de nuestra marca, le doy a compartir, toco en copiar foto, y aquí la voy a pegar, ¿ok? Le doy acá, pegar. Esto con el objetivo de que yo pueda tocar el texto, tocarle la ruedita de color, toco el gotero y colocarle el color de mi marca para utilizarlo de portada. Digamos que esta sería mi portada, la guardo, y ya luego esto sería lo que estaría cargando para mi video de Reels. Y ya luego me voy a editar portada, le doy agregar del rollo fotográfico, y aquí voy a cargar la que acabo de diseñar. Le doy cuadrícula del perfil y aquí la ajusto. Esto es súper importante porque así puedo yo controlar cuál va a ser el título llamativo que voy a colocar en mi portada. Porque muchas veces cuando elegimos alguna escena, pues la escena no tiene título y siempre es bueno que esas portadas tengan título, sobre todo cuando se trata de contenido de valor. Así lo puedes hacer directamente desde Instagram, personalizar todas tus portadas de la misma manera, utilizando los colores de tu marca y colocándolo un título llamativo pensando en que quienes van a llegar a tu perfil puedan fácilmente entender de qué trata el contenido que estás compartiendo.